Más que en cualquier otro tiempo en la historia, la mayoría de los trabajadores de construcción están hoy en día conscientes de la seguridad. Ellos saben, por experiencia, que las leyes del Departamento de Labor e Industrias no han sido escritas para hacerles el trabajo más difícil, sino para asegurarles que la que puedan continuar su trabajo con seguridad en la profesión que hayan escogido. Esta es la historia de un trabajador de construcción en el estado de Washington, cuya meta era la de ganar más dinero para poder regresar a México, su lugar de nacimiento, casarse con una persona maravillosa, comprar una casa y establecerse para formar una familia y disfrutar de la vida. El sueño americano, también el sueño de él. Pero en un instante, ese sueño quedó hecho prisas. Le llamaremos Pedro. Pedro era nuevo en el trabajo de la construcción, un novato que se lesionó porque no recibió la capacitación de seguridad ni el equipo que necesitaba para hacer su trabajo con seguridad. Pedro no sabía que en su lugar de trabajo podría ocurrir un accidente cuando menos se lo esperaba. Por otro lado, hay veteranos en el trabajo que saben hacer el trabajo con seguridad. Pero debido a que son tan buenos en su trabajo, algunas veces piensan que no se deben preocupar de todas las restricciones o asuntos de seguridad. Usan el arnés de protección solo por si acaso el oficial de salud y seguridad de la compañía o un oficial de cumplimiento de LNI se encuentra en el área y entonces enganchan la línea de seguridad antes de que lo sorprendan. Solamente tomó una pérdida de concentración momentánea cuando este techador dio unos pasos hacia atrás para contemplar su trabajo. Pobre hombre, se le olvidó que estaba en el borde del techo. En otra ocasión escuchó que el oficial de seguridad se encontraba cerca, así que trató de llegar a la línea de seguridad y al gancho. Cuando se resbaló. Afortunadamente, Ish es un doble de maniobras de cine profesional y en cada caída había una bolsa de aire, por lo que fue muy fácil para él. Antes de que Ish fuera un doble de cine, él era un techador. Por eso, sabe cómo pueden ocurrir los accidentes en los techos y en los andamios. Él nos ayudará a recrear el accidente que lesionó terriblemente a Pedro. Pedro es de un pequeño poblado en México. Él es el menor de cinco hermanos. No había trabajo disponible en su pueblo, así que él vino a los Estados Unidos e inmediatamente encontró trabajo en los campos agrícolas del sur de California. Al mismo tiempo, su hermano estaba haciendo construcción residencial en el estado de Washington. Su hermano le pidió a Pedro que se reuniera con él y Pedro lo hizo. Después de un mes de haber llegado, Pedro y su hermano estaban trabajando juntos. Su empleador les proporcionó lentes de seguridad, cascos y arneses de seguridad, pero no recibieron capacitación sobre cómo usar el equipo ni sobre las reglas que indican cuándo se debe usar. Los dejaron trabajando solos. En la mañana del accidente, Pedro fue enviado a un lugar de trabajo diferente con un subcontratista diferente, pero sin su hermano. Este contratista no le dio equipo de seguridad para protección contra caídas ni capacitación sobre seguridad. Se le indicó que usara un andamio de palometa de gato. El andamio se había instalado el día anterior y a Pedro le pareció que estaba instalado correctamente. En realidad, el andamio no estaba instalado correctamente y este hecho contribuyó considerablemente al peligro, pero con la experiencia limitada y falta de capacitación de Pedro, él pensó que la instalación era correcta. Nunca tuve ningún entrenamiento acerca de la construcción. Yo ignoraba las medidas de seguridad que hay que hacer en ese tipo de trabajo. Yo me puse a trabajar y como había recibido órdenes de mi patrón que el trabajo rugía y mis mismas ganas de trabajar, hizo que lo hiciera tal como él me había dicho rápido. A Pedro se le solicitó hacer un trabajo que no era particularmente peligroso, si él hubiera tenido la capacitación de seguridad correcta, el equipo de seguridad y el equipo de protección contra caídas y si no le hubieran insistido en hacer el trabajo tan rápidamente como él mismo lo dijo. Cuando uno llega a Estados Unidos, lo único que tiene uno en mente es trabajo y realmente uno ignora todo tipo de leyes o protecciones que hay detrás de cada empleador o de cada compañía. Pero esta actitud cambió su vida. Después de que Pedro puso sus herramientas en el andamio, él tenía que subir cargando sus herramientas hasta el segundo nivel. El empleador no le había proporcionado una escalera, de manera que la única forma en que Pedro podía subir y bajar para hacer el trabajo era usando el andamio. El sobrino de Pedro estaba cortando las tablas con una sierra y se las pasaba a él para que las instalara. El trabajo de ese día consistía en pasar del andamio a un pequeño techo constantemente para poder trabajar en la parte de enfrente de la casa. Él subió la tabla del andamio unas cuantas pulgadas arriba del nivel del techo. Esto resultó en un desastre. Pedro pudo pasar del andamio al techo varias veces sin ningún incidente, a pesar de la diferencia en la altura. Para un hombre sin capacitación formal o informal en la instalación de tablas, Pedro lo estaba haciendo muy bien. Hasta que se tropezó con la tabla elevada cuando pasó del techo al andamio. Todo pasó tan rápido. Veámoslo de nuevo desde otro ángulo. Pedro cayó solo desde 12 pies, pero no hubo oportunidad de evitar el accidente. La cabeza de Pedro golpeó unos desechos de concreto y quedó inconsciente. Afortunadamente, sus compañeros de trabajo no trataron de moverlo. Llamaron a 911 y al departamento de bomberos, quienes respondieron rápidamente. Pedro sufrió una conmoción cerebral y cuando despertó, se enteró de que se había fracturado la espalda y lesionado la médula espinal. Estos hombres eran profesionales. Sabían exactamente lo que tenían que hacer. Tenían que estabilizarlo primero, sin que se moviera. No querían que su lesión se empeorara debido al movimiento. Lo mantuvieron calmado y lo tranquilizaron y animaron. Los paramédicos sabían, por la capacitación y experiencia recibida, que existía el potencial de una lesión de la médula espinal. Los paramédicos solicitaron la ayuda de sus compañeros de trabajo de construcción para hacer que el traslado de Pedro a la ambulancia fuera más suave. Pedro fue trasladado al Centro Médico St. John en Longview, Washington. Después de que lo examinaron y estabilizaron, quedó al cuidado del Dr. Robert Arnstor, especialista en medicina de rehabilitación en St. John. Él describe las lesiones de Pedro. Se cayó y se golpeó su cabeza. Sufrió de hemorragia en la cabeza y lo más grave es que fracturó la espalda. Y en la parte superior de la espalda se lesionó la médula espinal debido a los huesos fracturados. Desarrolló paraplegia o parálisis de la cintura hacia abajo. Se ha mejorado un poco desde que lo conocí y pienso que se fortalecerá, pero en mi opinión, lo más probable es que no pueda volver a caminar con nuestra tecnología actual. Pero siempre hay alguna esperanza, sin embargo, es posible que no pueda hacerlo. Él podrá cuidarse a sí mismo. Se podrá casar y lo más seguro es que pueda tener hijos. Podrá trabajar otra vez, pero lo más probable es que la mayor parte del tiempo esté en una silla de ruedas. El Dr. Arnstor dijo que Pedro es una persona muy afortunada, porque a pesar de que sufrió un traumatismo cerebral, se ha recobrado muy bien. Sus habilidades cognoscitivas están perfectas de acuerdo con el doctor. Continúa elogiando a Pedro por trabajar tan arduamente. A partir de un día después del accidente, estaba pensando muy profundamente acerca de mi accidente. y siento que todos somos responsables de su seguridad, de nuestra seguridad, pero creo que también es más responsable la compañía o la corporación a quien estamos trabajando. Eso estaba bien para el día después del accidente, pero tan pronto como pudo, Pedro necesitaba continuar con su vida. Y esto incluía terapia física. Su terapeuta era una gran motivadora, cuya meta era la de dirigir a Pedro para vivir una vida productiva. El que él tenga un debilitamiento causado por una lesión, no quiere decir que no pueda vivir una vida feliz y completa. Él todavía puede funcionar. Puede tener relaciones, puede disfrutar de pasatiempos, cuidado personal. Su vida está todavía tan llena de esperanzas como la mía. Desde el principio, Lynn vio en Pedro un deseo para triunfar que ella describió como impresionante. Desde el principio, Pedro estaba muy motivado para trabajar tan arduamente como fuera posible. La meta mayor del terapeuta físico era de mejorar sus funciones físicas. Y como usted puede ver, ellos están alcanzando estas metas. El hermano mayor de Pedro lo animaba a que viniera y trabajara con él en el estado de Washington. El hermano, su esposa e hijos, manteniendo la tradición de las familias mexicanas, han estado al lado de Pedro durante su lesión y rehabilitación. Él está contento con el apoyo que el estado le ha brindado a su hermano. Yo pienso que él en Naya ha hecho mucho. Yo pienso que ha hecho demasiado por mi hermano. O sea, el momento que yo vi a mi hermano mover los ojos a como está ahorita, yo le agradezco. O sea, la mentalidad de él es muy diferente ahorita. Él piensa positivo, pues. Él nunca se ha echado para atrás, siempre ha trabajado, ha trabajado. Y él en Naya siempre, pues, siempre está con él, siempre, nunca lo ha dejado, pues. Hasta ahorita, gracias a Dios. Pedro está al tanto de los hechos de su lesión y su situación. Él entiende que lo más probable es que no pueda volver a correr y saltar y jugar baloncesto con los hijos que espera tener. Pero él no ve sus piernas inmóviles como una limitación, sino como un reto. Pedro quiere encontrar una buena esposa y establecer un hogar con amor. Él sueña con una boda y una banda de mariachis y hasta tener el primer baile con su esposa en un kiosco hermoso como este. Todavía sueña con poder hacer los pasos tan elaborados que demandan los bailes mexicanos. Pero en realidad, él sabe que necesitará la ayuda de muletas cuando llegue ese día. Pero esto no corta sus sueños, ni la motivación para que suceda. Los días de Pedro no están llenos de arrepentimiento ni de tristeza. Él dice que es feliz y que está mejorando cada día. De muchas maneras, su accidente lo ha despertado a las muchas oportunidades que tiene abiertas. Oportunidades que no conocía hasta que ocurrió el accidente. Él dice que no se siente limitado como un ser humano, porque todas las cosas buenas y las ideas salen del corazón. Pedro agradece a Dios y a todas las buenas personas que lo rodean. A Elena y a su gerente de reclamo, que siempre lo ha ayudado. A los doctores, el terapeuta, su familia y amigos. Todos son parte del círculo de ayuda que le brinda esperanza real y fuerza para el futuro. El doctor de Pedro en St. John Medical Center dice que debido a la ayuda brindada por el Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington, el centro médico se pudo enfocar en la rehabilitación y educación. Pedro ha trabajado mucho en su inglés desde su accidente. Su meta es la de poder trabajar en el futuro y poder continuar con su vida. Desde su accidente, Pedro ha aprendido que el Departamento de Labor e Industrias requiere que los trabajadores reciban instrucciones de seguridad específicas sobre su trabajo antes de comenzar a trabajar. Además, a los trabajadores se les debe dar equipo de seguridad y de protección contra caídas específico que cumpla o exceda con los requisitos de LNI para el tipo de trabajo que se espera que haga el empleado. Y finalmente, los andamios deben instalarse correctamente. No deben estar colocados a más de 14 pulgadas de la estructura de la pared. Si el empleador no cumple con estos requisitos, no puede tomar represalias contra el empleado si el empleado se rehúsa a hacer el trabajo. LNI ha adoptado leyes para prevenir esta clase de represalias. Pedro tiene algunos consejos para sus compañeros de trabajo. Si yo hubiese sabido que tenía yo derecho a que me dieran todo tipo de seguridad antes de hacer un trabajo específico, realmente no estuviera en esta condición. Lamentablemente, Pedro está absolutamente en lo correcto. Si se le hubiera dado la capacitación de seguridad y el equipo de protección contra caídas correcto, todavía estaría haciendo un trabajo productivo. Esperando el día en que sus sueños de construir un hermoso hogar para su esposa y su familia se realizaran. Estaría viviendo la buena vida. El accidente ocurrió en un momento que cambió la vida de Pedro. Es posible que tome el resto de su vida en recuperarse, pero él todavía tiene ese sueño. Nosotros en el Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington, nos unimos a Pedro, a su familia y amigos esperando que esto suceda. Estaría viviendo la buena vida. Estaría viviendo la buena vida.